Música Hoy recordamos una fecha muy importante para nuestra Universidad Nacional de Trujillo, su instalación, que nació para dar respuesta a las sentidas necesidades de nuestra sociedad. Son ya 189 años de innumerables historias de superación, años de ser realidad sueños de muchos profesionales que pisaron esta universidad y que reconocen ahora con mucho orgullo a su alma mater el camino por el cual transitaron para convertirse en lo que ahora son profesionales de excelencia al servicio de la comunidad. Hoy reconocemos a toda la familia UNP, la primera universidad en la historia republicana del Perú, fundada por Simón Bolívar, el conquistador de América, en colaboración del entonces secretario de la Nación, José Faustino Sánchez Carrión. Hoy tengo el orgullo de dirigirme a ustedes en representación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, conformada por las Escuelas de Ingeniería Agrícola, Agroindustrial, Agronomía y Sotécnica. Una facultad que nació con el propósito de formar profesionales éticos frente al desarrollo agrónomo de la región y del país, en los aspectos agrícola, pecuario y transformación agroindustrial. Una facultad que se proyecta a seguir mejorando y cambiando frente a las necesidades de nuestra sociedad y el desarrollo del país. Hoy ratifico mi saludo y que la Universidad Nacional de Trujillo sigue el camino del Bicentenario. Hoy quiero desearle un feliz aniversario a nuestra Universidad Nacional de Trujillo.